Susana, bienvenido, un placer estar acá con vos. Nosotros vamos a iniciar la entrevista hablando, que nos comentes un poquito sobre tu trayectoria inicial. ¿Cómo fue tu trayectoria inicial, tus primeros pasos y enfocado también en su trayectoria profesional? Bien, yo inicié mis estudios en la universidad en el año 66. En el año 66 estaba haciendo el curso de ingreso en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuando fue el golpe de honganía que desbastó la facultad y estuvo cerrada por seis meses aproximadamente después de la noche de los bastones largos y que hubo un inmenso desgranamiento de la gente más valiosa que había en la universidad y quedaron los grupos más reaccionarios. Eso implicó un impacto muy fuerte cuando uno está empezando su carrera universitaria y eso mismo hizo también que mi trayectoria en la Facultad de Ciencias Exactas fuese muy tortuosa. Entonces muchos de nuestros compañeros que en realidad a mí me gustaba bioquímica pero yo había hecho magisterio y entonces para poder ingresar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica yo tenía que rendir equivalencias y en esa época tenía toda la urgencia de la juventud y me parecía que perder el tiempo haciendo equivalencias no tenía sentido y entonces me fui a Ciencias Exactas. Después tuve que el tiempo fue distinto de lo que yo pensaba y después entonces hice el pase a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y ahí pude tener una trayectoria más regular porque era muy arbitrario y era muy loco todo lo que pasaba en Exactas en esa época. A mí me gustaba la bioquímica pero al mismo tiempo yo quería poder hacer un trabajo que tuviese que ver con la gente. Es decir, no quería hacer un trabajo exclusivamente de laboratorio sino quería poder tener algo que tenga que ver con la gente. Al mismo tiempo en ese año yo formaba parte de un grupo de estudiantes cristianos en la universidad y se hizo un encuentro sobre el indio en Argentina. En esa época usábamos esos términos que hoy no los usaríamos. Y yo fui y realmente descubrí un mundo que yo no conocía. Todo lo que era la presencia de los grupos indígenas en Argentina, en el norte, en el sur, las demandas de los grupos indígenas. En ese momento la gran demanda de la gente era por maestros. Porque querían maestros para que sus chicos vayan a la escuela. Y yo soy maestra. Pero en realidad yo creía que quería hacer una carrera universitaria y después dar un servicio desde mi formación universitaria. Entonces yo seguí estudiando y una de mis hermanas, que estaba haciendo ella el secundario, después ella fue como maestra a Ingenieros Juárez. Y a partir de ahí fui conociendo toda la problemática del mundo indígena, todas las necesidades. Y con el tiempo fui después yendo, haciendo esas cosas que en realidad tienen más sentido para uno que para los otros, de ir, sacar sangre, ver si la gente estaba enferma de Chagas o tenía anemio. Y con un bioquímico amigo, que fuimos varias veces. Y eso me permitió a mí ir conociendo la realidad, sobre todo del norte, y de las comunidades indígenas, sobre todo las huichís, en la zona del Pilcomayo, entre Salta y Formosa. Y entonces ahí fue creciendo en mí el deseo. Yo quería ir a trabajar en un lugar que hiciese falta y en un viaje que hice con un grupo de jóvenes de un colegio de Temperley, mientras mi hermana estaba haciendo el profesorado en Jardín de Infantes en Buenos Aires, para poder volver a las comunidades. Tuve una experiencia que realmente me marcó la vida, porque yo estaba en Ingeniero Juárez, y vino una mujer del monte, una mujer huichí, con un niño que tenía una neumonía, y en el hospital no la internaron porque no había sala de pediatría. La mujer fue y durmió bajo los árboles esa noche, y el niño murió. Después yo, con una de las misioneras anglicanas, acompañé a esa familia, el niño no tenía documentos, y entonces lo enterraron en algún lugar del monte. Y el padre hizo el pozo para enterrar a su hijo. Y realmente para mí, que yo fui una chica urbana durante toda la vida, eso fue un descubrimiento de una situación que me parecía terrible. Y tuve muy claro que para poder transformar esas situaciones había que ir a esos lugares. Y entonces, a partir de ahí, yo ya estaba más avanzada en la carrera, tomé la decisión que cuando me recibiese iba a ir a trabajar al norte con las comunidades indígenas. Con el gran interrogante de que yo soy bioquímica y no tengo una profesión independiente. Tengo que trabajar en un equipo. Pero bueno, si Dios me mandaba, iba a proveer el equipo. Así que, esos fueron los puntos que a mí me motivaron para ir a Ingenieros Juárez. Yo iba a ir a Ingenieros Juárez el 24 de marzo de 1976. Evidentemente, ese día no pudimos salir de viaje. Entonces, porque en ese momento, en Formosa, estaban implementando el Sistema Nacional de Salud, el SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud. Y entonces, yo iba a ir a trabajar al hospital de Ingenieros Juárez dentro de la estructura del SNIS. Bueno, cuando llegamos, fuimos un tiempo más tarde, una semana más tarde, y entramos por Salta, porque yo iba relacionado con la gente de la Iglesia Anglicana, y después nos fuimos a Formosa para ver qué posibilidades había. Y ahí, nos encontramos con Hilario Ferrero, que era el jefe de la zona sanitaria 4, que era la zona que correspondía al hospital de Ingenieros Juárez, y él nos dijo que estaba todo parado, que estaba todo intervenido, que no sabían que iba a ser de ellos. Inclusive, después, a Hilario lo sacaron del SNIS. Entonces, quedé un tiempo en Misión Chequeña, que era una de las, una localidad indígena, donde estaba trabajando la Iglesia Anglicana, colaborando con la formación de los auxiliares tisiológicos. Muchachos de Wichí, que aprendían a leer vaciloscopías, a hacer y a leer vaciloscopías, para poder hacer el control de la tuberculosis. En julio, me avisan que había posibilidades de ir a Juárez, que saliesen los cargos, y entonces me voy a Juárez. y cuando llegó a Juárez, los médicos que estaban trabajando en el hospital, renunciaron y se fueron. Entonces, el hospital quedó sin médicos y sin nada. Y ahí, la gente de la comunidad empezó a reunirse y a organizarse y ver cómo podían hacer para exigir al gobierno que pongan médicos. Hilario estaba, Hilario Ferrero estaba en Formosa, separado del sistema de salud y él estaba dispuesto a ir a trabajar a Juárez. Y entonces se organizó, a mí me pareció muy interesante porque participaba de todas las reuniones que se iban haciendo en el pueblo y hubo una comisión del pueblo que fue a hablar con el gobernador para pedirle que haga la designación de Hilario que estaba dispuesto a irse a Juárez. Al mismo tiempo había surgido un problema con el doctor Canale y Mendoza que eran otros dos médicos que estaban trabajando que eran de Lesniz y habían estado trabajando junto con Hilario y entonces el gobernador decidió mandarlo a los tres castigados a Juárez. Y entonces bueno, ahí estaba yo esperando y entonces creo que fue en agosto llegaron ellos y ahí empezamos a trabajar juntos en el hospital. Empezamos a trabajar juntos desde fundamentalmente pensando el tema de salud con la formación que teníamos nosotros desde nuestra formación en la universidad y sin muchas herramientas de salud pública o de desarrollo comunitario porque no las teníamos. En el hospital de Juárez no había laboratorio así que yo tuve que organizar desde el vamos el laboratorio con los elementos que tenía me ayudó mucho que la iglesia anglicana había conseguido unos fondos y entonces pudimos comprar reactivos y algunos elementos para empezar a trabajar. Así que yo comencé como única trabajadora del laboratorio así que hacía las extracciones lavaba los tubos hacía las determinaciones y hacía los informes y empezamos entonces con con Hilario y con Canale que fueron los que estuvieron después más tiempo porque Mendoza se fue enseguida a empezar a organizar el trabajo adentro del hospital pero también el trabajo hacia fuera del hospital ¿no? Hilario conocía la zona porque había sido jefe de zona sanitaria y además él había ido desde el año 73 a una localidad del interior que se llama San Andrés donde había un grupo católico que estaba trabajando con el padre Francisco Nazar y ellos hacían como unas pasantías de la Universidad de El Salvador porque Hilario es egresado de la Universidad de El Salvador y creo que era secretario académico en ese momento de la Universidad de El Salvador entonces ellos organizaban unas pasantías de médicos residentes que iban a ese lugar llamado San Andrés y al hospital de Ingenieros Juárez entonces él ya conocía el área de influencia del hospital de Juárez y yo también conocía un poco porque en el tiempo ese que había estado había recorrido con las enfermeras de la iglesia anglicana que hacían el apoyo a unos auxiliares de enfermería que estaban trabajando en el interior así que desde el comienzo del trabajo nosotros no pensamos solamente en el hospital sino que pensamos en el hospital y toda la zona que era una zona muy amplia porque abarcaba el departamento Ramón Lista el departamento Matacos y parte del departamento Bermejo 18.000 kilómetros cuadrados tenía ese área de influencia en ese momento los caminos eran sendas en el monte no había rutas pero de todos modos nosotros organizábamos el trabajo para poder hacer viajes visitas médicas programadas incluyendo el interior y empezamos a trabajar también mucho con la capacitación del recurso humano prácticamente todo el personal del hospital era empírico o auxiliar de enfermería y algunos enfermeros que estaban en el interior que eran había un com y los otros eran huichís habían sido formados con las enfermeras de la iglesia anglicana como auxiliares de enfermería así que ese fue el arranque digamos Susana nos podés comentar un poquito respecto a esa experiencia específicamente cómo te fue con las comunidades de pueblos originarios cómo fue el trabajo en ingenieros hogares así como ya venías comentando un poquito más puede ser yo te diría Marcio que yo asistí a dos universidades una fue la Universidad de Buenos Aires donde me formé como bioquímica y otra fue ingeniero Juárez donde me formé como trabajadora de la salud para mí era todo un descubrimiento yo vivía con los ojos así de grandes porque estaba en lugares y tenía experiencias que nunca en la vida las había pasado y que nunca me podría haber imaginado lo que yo sentí por ejemplo cuando estaba en Juárez o en una de las o en alguna de los barrios o las comunidades estando en mi propio país y escuchando a mis compatriotas en una lengua que yo no entendía para mí fue un impacto muy grande el reconocer una otra edad que de alguna manera era preexistente pero de las cuales yo como argentina no estaba noticiada comprender comprender lo que bueno ahora nosotros el tema de la diversidad ¿sí? otras formas de ver otros ritmos de vida otras formas de pensar otras formas de sufrir otras formas de vivir otras formas de sentir para mí todo eso era un permanente descubrimiento y era una permanente interpelación es decir yo estaba bien formada como bioquímica pero no había tenido ninguna formación con respecto a lo otro es decir de alguna manera teníamos una sensibilidad social pero no teníamos muchas herramientas sociales que por ahí quizás nos hubiesen permitido cometer algunos menos errores porque era todo un proceso de ensayo y error ¿no? que de alguna manera estaba motivado por el deseo de un mejor servicio pero que no estaba exento de errores ¿no es cierto? es decir ¿y de cuántos errores algunos errores nos dimos cuenta y de cuántos no nos dimos cuenta? no sé ¿no es cierto? porque uno es consciente de lo que se da cuenta pero es inconsciente de lo que no puede darse cuenta yo creo que aprendí a escuchar aprendí a tener paciencia a esperar ¿no? es decir darme cuenta que que si el otro no hablaba era porque estaba pensando lo que me iba a decir que estaba manejando dos idiomas yo manejaba uno solo ¿no? y que tenía otra forma de organizar el pensamiento entonces eso uno tuvo que aprender es decir si vos preguntabas algo y la persona no te contestaba enseguida tenías que esperar y no hacer otra pregunta y otra pregunta como a veces nos ponemos ansiosos y queremos hacer otra pregunta para aclarar y en realidad estás embrollando el tema porque la persona después en lugar de contestarte una te tiene que contestar tres entonces nosotros eso aprendimos aprendimos también que las prioridades nuestras no eran exactamente las prioridades de la gente que nosotros como desde la parte de la salud veíamos algunas problemáticas que ellos no veían te voy a dar un ejemplo muy sencillo por ejemplo nosotros a nosotros nos preocupaba el tema del Chagas y entonces tratábamos de organizar las brigadas de fumigación para el Chagas y en realidad a la gente lo que le molestaba eran las pulgas que era lo que más inmediatamente le producía una molestia y entonces las organizaban las fumigaciones y todo eso fundamentalmente por el tema inmediato de las pulgas y no por el tema del Chagas aprendimos también lo que implicaba la participación comunitaria y aprendimos los pueblos originarios son gente muy reflexiva y entonces en ese proceso de reflexión y en ese aprender a escuchar nosotros aprendimos muchas cosas de cómo la gente estaba viendo los problemas tratábamos permanentemente de poder de establecer una comunicación con las comunidades mediada en general por los agentes sanitarios y teníamos una preocupación constante con respecto a que el proceso fuese de ida y vuelta nosotros como sistema de salud por ejemplo cuando empezábamos el trabajo en una comunidad con un agente sanitario nuevo nosotros teníamos algunos instrumentos teníamos las carpetas familiares donde teníamos íbamos recogiendo toda la información de salud y ahí teníamos las hojas de control del niño las hojas de control de la embarazada las hojas de atenciones y una hoja donde se trataba de recopilar un poco la historia de la familia en esa poníamos todos los integrantes de la familia o del grupo familiar que cohabitaba las edades las enfermedades que habían tenido las defunciones que había habido en la familia y los motivos y una vez que habíamos completado las carpetas de toda esa comunidad entonces procesábamos los datos y hacíamos la pirámide de población de esa comunidad y íbamos organizando los datos con respecto a la historia anterior y a los problemas actuales y entonces hacíamos una reunión hacíamos gráficos y carteles y eso y hacíamos una reunión con la comunidad y le devolvíamos a la comunidad la información que habíamos recogido organizada y eso era muy interesante porque la gente hablaba contaba discutía por ejemplo una de las cosas que saltó muy claramente con las carpetas familiares era una epidemia de sarampión que había habido y que había matado muchos niños y adultos y eso salía perfectamente entonces la gente se empezaba a acordar y contaba y decía y esto y lo otro y entonces era una manera de ir devolviendo la información una vez que nosotros ya fuimos avanzando más en el trabajo y estábamos abarcando ya más comunidades y estábamos haciendo también la formación de los agentes sanitarios los agentes sanitarios nos planteaban por ejemplo que los ancianos de la comunidad tenían una visión para la salud con relación a la salud que era diferente de la que ellos estaban trabajando nosotros te diría que en los términos actuales ahora hablábamos de los determinantes de la salud en esa época no se llamaban determinantes pero bueno eran todos los factores sociales ambientales que afectaban la salud y los ancianos estaban más preocupados por que hubiese remedios que hubiese insumos y ese tipo de cosas entonces cuando se planteaba este conflicto los agentes sanitarios nos decían bueno hay que hacer una reunión grande con los ancianos y hay que poder explicarle a los ancianos entonces empezamos a hacer las asambleas de salud nos juntábamos en alguna en alguna comunidad hacíamos una para los huichí y una para los tobas nos juntábamos en algún lugar invitábamos a la gente de las de las comunidades y entonces nosotros presentábamos la información que teníamos con respecto a la situación de salud de las comunidades en general y cuáles eran los factores que las producían cuáles eran las causas también siempre aprovechábamos para hacer alguna otra actividad de capacitación y entonces la gente opinaba la gente decía la gente planteaba que se podía hacer que no se podía hacer y por el otro lado la gente iba teniendo la información de cuáles eran los problemas de salud que realmente tenían globalmente colectivamente y eso era un elemento de empoderamiento porque muchos de los agentes sanitarios se transformaron en dirigentes comunitarios y aún los viejos que se acompañaban de los más jóvenes iban teniendo elementos concretos para poder ir planteando sus reclamos comunitarios también hacíamos por otro lado reuniones de las mujeres porque a veces cuando participaban los hombres las mujeres quedaban un poco calladas y entonces hacíamos reuniones con las mujeres para trabajar más todo lo que eran las problemáticas de las mujeres y de los niños y del cuidado y de la atención de los niños entonces de esa manera digamos el trabajo en la zona sanitaria fue adquiriendo una dimensión no solamente sanitaria sino también política porque la gente fue asumiendo protagonismo fue asumiendo las problemáticas que se iban generando y bueno cuando llegamos a la época democrática entonces tenían más posibilidades de expresarse y plantear concretamente el trabajo nosotros a lo largo de todo ese tiempo nos fuimos dando cuenta que necesitábamos recursos que no teníamos entonces por ejemplo yo durante mucho tiempo estuve como única bioquímica después vino una colega Alicia Costa y trabajamos las dos y después yo me dediqué más cuando ya empezamos la etapa democrática me dediqué más a la parte de la capacitación y entonces y de la organización del sistema de salud y entonces dejé de hacer el trabajo de laboratorio y entonces ahí empezamos a trabajar más lo que era todo lo que era educación popular bueno la gente de Icupo nos hizo apoyo para la parte de trabajo con los agentes sanitarios y las comunidades y entonces yo trabajaba con esta educadora popular y juntas discutíamos y planificábamos el trabajo de educación intentamos en un momento hacer algo como educación a distancia que no funcionó pero sí empezamos a trabajar mucho más intensamente con nuevos grupos de agentes sanitarios y con el trabajo en las comunidades en esa época yo también hacía supervisión de los agentes sanitarios entonces todas las semanas viajaba a alguna de las comunidades del interior para acompañar al agente sanitario y ver el trabajo y en esto te voy a contar algo que es muy interesante porque muestra como la mirada de cada uno puede ser tan distinta en un momento con una de las de las parteras anglicanas empezamos a hacer un trabajo de formación de las parteras tradicionales y entonces empezamos un proceso de selección de las mujeres que habitualmente atendían los partos en las comunidades y que además fuesen aceptadas por la comunidad porque en realidad salvo aquellos agentes sanitarios que venían políticamente designados la mayor parte de los agentes sanitarios eran designados por la comunidad y entonces empezaron empezamos a hacer un proceso de de indagación sobre las prácticas culturales para la atención del parto como denominaban ellos en la lengua com en este caso que te cuento es la lengua com los genitales externos como iban hablando del aparato reproductor para poder tener tener idea de de qué manera lo iban nombrando entonces un día que estamos haciendo íbamos a una visita médica programada entonces Hilario iba para para hacer la visita médica y yo iba para hacer la supervisión de los agentes sanitarios yo veo que en la vitrina de uno de los centros de salud hay una una revista que no sé si era Playboard o alguna así y a mí me llama la atención porque estaba en la visita entonces le digo a Hilario mira esa revista y entonces él le pregunta a la gente sanitario ¿qué dices con esa revista? y él dice sí yo la vi en un kiosco de Formosa y la compré para mostrar a las mujeres ¿qué era lo que queríamos nombrar? para él esa revista no tenía nada este pornográfico o erótico o nada simplemente había sido un instrumento que a él le había permitido decirle a ver ¿y esto cómo se llama? ¿y esto cómo le dicen? porque bueno evidentemente no era una conversación muy habitual entre varones y mujeres este de la lengua esa experiencia de formación de las parteras fue una experiencia muy interesante desde lo desde lo pedagógico cuando las mujeres cuando trabajamos con las mujeres huichí la la misionera anglicana que era partera hablaba la lengua huichí y entonces dio el curso en huichí pero las mujeres eran prácticamente analfabetas entonces el tema era cómo enseñarles así que ella utilizaba nosotros ya habíamos empezado a trabajar para los agentes sanitarios unos diagramas de flujo para hacer diagnóstico de ciertas patologías y poder decidir si había que hacer una derivación en gente o había que poder hacer un tratamiento porque nosotros vivíamos en una zona donde el desplazamiento era difícil cuando llovía prácticamente imposible entonces no siempre era fácil derivar a las personas al hospital entonces habíamos trabajado con diagramas de flujo y los agentes sanitarios tenían sus carpetas con los diagramas para poder determinar situaciones de gravedad o tratamiento entonces con Elena trabajamos con dibujos y entonces la enseñanza era para las mujeres con imágenes oral e imágenes y Elena era una persona muy rigurosa en ese sentido y entonces había que evaluarlas entonces para evaluarlas y yo yo iba para hacer la evaluación para que no piense que ella iba a hacer preferencias por las mujeres y a mí me resultaba muy interesante como maestra sirven la que soy ese proceso entonces poníamos todas las tarjetas sobre la mesa y entonces Elena por ejemplo le preguntaba supuestamente ¿cuál sería una situación de emergencia para con respecto a una embarazada y entonces bueno una situación de sangrado una situación de presión alta entonces la mujer iba seleccionando las tarjetas que iban expresando esa situación y para la hoja de control del embarazo teníamos dibujos ¿no? el libro que nos ayudó mucho en esa época para trabajar fue Aprendiendo a Promover la Salud de David Berner que tenía todo un trabajo de educación también para lugares donde el nivel de alfabetización era bajo ¿no? este y realmente eso eso permitió poder tener derivaciones oportunas de la atención del parto en situaciones de bajo riesgo y derivaciones oportunas en el hospital acompañadas por la partera de manera que la mujer no estuviese en un lugar extraño ¿no? y atendíamos entonces en ese caso si la mujer prefería por ejemplo el parto de cuclillas que era la posición tradicional del parto teníamos preparada la sala de partos para poder hacer la atención de parto en cuclillas ¿no? así que eso fue una experiencia muy interesante lamentablemente cuando Hilario salió del hospital a las mujeres no las siguieron acompañando el tema es que cuando trabajamos con agentes sanitarios o con parteras las parteras nos enseñaron una cosa muy importante una de las parteras era esposa de un agente sanitario y nosotros todos los años hacíamos un encuentro en una población en un pueblo cercano a Juárez que era Pozo del Tigre que tenía un lugar de alojamiento entonces hacíamos todos los años un encuentro anual para reflexionar sobre lo que había pasado el año y planificar qué era lo que íbamos a hacer el año siguiente y entonces en ese encuentro participaban los agentes sanitarios criollos huichís y com y algún personal del hospital que podían ser enfermeras o mucamas las que no tenían que estar cubriendo turnos o administrativos entonces era un encuentro de reflexión y capacitación estábamos dos días y después volvíamos a Juárez y lo que nos enseñaron las parteras es cuando había encuentro de agentes sanitarios las parteras venían también porque ellas se sentían parte del equipo y nosotros por ahí pensábamos que la partera por un lado los agentes sanitarios del otro así que ellas venían y entonces nosotros ya después las incorporábamos y trabajábamos todos juntos ¿no? fue fue muy intenso ese ese proceso porque la gente que 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 es este como un agente sanitario que es alguien que tiene una formación limitada en un sentido ¿no? para poder mantener la calidad de su de su trabajo necesita un acompañamiento permanente ¿no? sino por ahí hay este vicios que o cosas que que por ahí se van desvirtuando frente a la presión de la gente muchas veces por ahí el mal uso de los medicamentos por ejemplo porque la gente va exigiendo que le dé un medicamento por ahí cuando no lo tiene que dar o cosas así y y y trabajo que se va este se va desvirtuando entonces la supervisión y el acompañamiento tienen que ser muy este muy estrecho trabajábamos también mucho con el sistema de información en este proceso de devolución a las comunidades y teníamos un cuadernito que tenía por año tenía dos hojitas una hojita eran los nacimientos y otra hojita eran las defunciones y entonces por cada nacimiento poníamos las características del nacimiento y las defunciones la edad y la causa y entonces con eso trabajábamos las estadísticas vitales y trabajábamos estadísticas vitales por comunidad y hacíamos después el encuentro de los agentes sanitarios y comparábamos cómo habían sido las este el movimiento este de las características de los nacimientos las defunciones en conjunto ¿no? entonces este eso era también un elemento muy este muy importante porque tenían la información local y cada uno sabía bien de su comunidad cuáles eran este los los indicadores que correspondían a su comunidad ¿no? Susan retomando un poquito muchas de las cosas muy muy importantes interesantes que has mencionado ¿nos podés comentar un poquito cuáles fueron tus conversaciones con Hilario y la decisión de hacer extramuros además de estar en el hospital de Ingenieros Juárez? Mira yo creo que viste que la historia formativa ¿no? que tiene que tiene mucho que ver cómo llegamos cada uno por diferentes lugares al hospital de Juárez ¿no? Hilario llegó a través del conocimiento del grupo católico que estaba en San Andrés ¿no? entonces él ya entró a la problemática de salud del oeste de Formosa por una comunidad no por el hospital yo llegué a través de la gente de la iglesia anglicana y también llegué a través del recorrido de las comunidades no del hospital nos encontramos en el hospital pero los dos teníamos claro que había una fuera y que teníamos que responder a la fuera quizás fue importante en ese sentido el trabajo que tenía la iglesia anglicana que trabajaba con las comunidades pero no trabajaba en el hospital porque nadie le daba bolilla a la gente que estaba en las comunidades ¿no? entonces yo creo que el haber entrado por lo comunitario nos hizo pensar inmediatamente en lo comunitario ¿no? y por el otro y por el otro lado que el hospital al que nosotros llegamos no era un hospital amigable con la comunidad ¿no? entonces nosotros cuando fuimos organizando las actividades adentro del hospital íbamos a los barrios ¿no? y por ahí íbamos un domingo al horario de la reunión de la iglesia anglicana ¿no? y decíamos bueno nosotros llegamos a Juárez estamos trabajando en el hospital queremos hacer atención de los niños queremos hacer atención de las embarazadas tienen que hacer de esta manera tienen que hacer de la otra como para poder acceder al servicio y nosotros de alguna manera tratábamos que la atención de los niños y la atención de las embarazadas tuviese la menor barrera administrativa posible ¿no? entonces los niños tenían turnos programados y este por ejemplo si un chico tenía decía que venía con diarrea automáticamente se lo atendía ¿no? y este y las embarazadas también entonces no tenían que ir a sacar turno una vez que hacían el primer control ya este después entraban en la cadena de de controles y nosotros este en realidad lo conversábamos muchísimo con con Hilario y con el equipo el tema del trabajo porque sobre todo al principio era todo tan nuevo para 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 nosotros que conversábamos mucho sobre lo que se podía hacer o no podía hacer si si vos me decís la me acuerdo este las primeras clases que dábamos a los enfermeros del hospital y eran muy biomédicas porque bueno teníamos nosotros enseñábamos como nos habían enseñado a nosotros de alguna manera y después nos fuimos dando cuenta que había que ir cambiando que había que ir poniendo otras cosas es decir los dos teníamos conciencia que lo social tenía mucho peso pero no teníamos mucha formación en lo social y bueno tratábamos de leer y tratábamos de buscar para nosotros por ejemplo fue una puerta inmensa la que se abrió cuando fuimos a las jornadas de atención primaria porque uno tenía tantas preguntas tantos interrogantes tantas cosas en la cabeza que fugía permanentemente y de golpe nos pudimos encontrar ahí con un espacio de reflexión de análisis teórico que realmente fue muy significativo para nosotros muy muy importante por un lado nos hacía también sentir en una comunidad de otros que estaban también trabajando y haciendo el esfuerzo de poder mejorar aportar a la salud de la población y por el otro lado teníamos también esta cosa de conocimiento científico que nosotros lo sentíamos como una necesidad y también yo creo que fue a través de las jornadas que nosotros pudimos hacer un enganche con el Centro de Estudios Cristianos que nos dio que pudimos tener un proyecto en el cual tuvimos formación por ejemplo fue Aide Lorusso y Liliana Viñó para darnos una serie de clases sobre lo social y fue Guillermo Magrassi para hablarnos sobre lo histórico antropológico también en ese tú fue Mateo Perdía para hablarnos de la teología de la liberación porque éramos de diferentes vertientes pero cristianos todos y no me acuerdo si fue alguien más pero digamos eso a nosotros nos abrió las puertas a otras cosas y también a través de eso tuvimos algo muy importante que fue que Eduardo Aguirre un psicólogo institucional y él nos estuvo acompañando lamentablemente después de darnos falleció pero él nos estuvo acompañando y estuvo estando en la institución y estuvo trabajando con los diferentes grupos de la institución y entonces nos nos hizo haber cosas como para aliviar tensiones ¿no es cierto? es decir una de las cosas clarísimas que nos enseñó Eduardo fue dejar de la onda en mi potencia bueno te contaba que Eduardo nos nos ayudó mucho en lo que era el hospital como pensar el hospital como institución ¿no? nosotros vivíamos en el medio del pueblo de Ingenieros Juárez y el pueblo de Ingenieros Juárez es un pueblo racista eso lo aprendimos claramente con Guillermo Magrassi ¿no? y nosotros estábamos dando un mensaje antirracista de alguna manera ¿no? es decir nosotros estábamos trabajando en un hospital que estaba abierto a todos sin discriminación y que todo el mundo entraba de la misma manera es decir por ejemplo el turno el consultorio respetaba los turnos según como se había hallacado no era que se dejaban los paisanos para el final y los criollos al principio entonces ahí todo el mundo tenía igualdad de oportunidades pero el personal era gente del pueblo de Ingenieros Juárez ¿no es cierto? y era gente que se había criado en ese medio entonces no siempre la actitud del personal era de la misma manera de la que queríamos tener nosotros es decir no podemos decir que porque estábamos nosotros ahí no se discriminaba en ningún momento nunca nadie porque bueno el autogobierno del trabajador es algo que viste siempre puede llegar a pasar pero había digamos el personal era mixto había una dentro del hospital había un mayor predominio de los criollos y en las comunidades había un mayor predominio de trabajadores de los pueblos originarios y parte de la de la organización incluía todo es decir nosotros organizamos la parte estadística la parte de las historias clínicas y también organizamos la limpieza del hospital me acuerdo que con con la esposa de Hilario nos sentamos un día porque era muy conflictivo el tema de las mucamas y entonces organizamos la limpieza del hospital entonces tal día se limpia esto tal día se limpia otro hicimos un esquema porque yo soy muy de los esquemas este y teníamos era había un grupo conflictivo en el hospital que eran las mucamas bueno Eduardo nos ayudó a entender que las mucamas era el grupo más conflictivo porque era el grupo que sentía con más fuerza sus limitaciones de crecimiento es decir las mucamas de alguna manera por ahí aspiraban a pasar a enfermería pero como se estaba mejorando la formación de las enfermeras habían hecho cursos las enfermeras es decir si había menos empíricas más auxiliares y más enfermeras de alguna manera las mucamas sentían como un límite entonces bueno yo empecé por la sugerencia de Eduardo empecé a reunirme con las mucamas y entonces conversábamos una vez por semana cómo andaba la limpieza del hospital si el trapo se escondía si el coso bueno pero era como para poder darle a ellas también un lugar como tenían los otros y obviamente que las mucamas es un personal muy importante en un hospital porque para mantener y darle la relevancia que tenía el trabajo de la mucama de mantener el lugar limpio es decir cuando yo llegué al hospital de Juárez había un olor a pis terrible en ese hospital viejo y bueno después el hospital estaba lo más limpio que se podía mantener porque viento norte tierra eran nuestros acompañantes cotidianos y en eso entonces Eduardo nos alivió de alguna manera el hecho de decir bueno no hay que ser omnipotente hay ciertas cosas que uno va a poder hacer hay ciertas cosas que uno no va a poder hacer y hay ciertos conflictos que se van a dar en una institución por las características estas sociales y estructurales que están es decir que no depende de que ustedes están haciendo bien o mal las cosas sino que es propio de la dinámica de una de una institución así que realmente eso para nosotros fue fue muy muy valioso aprendimos muchas muchas cosas es decir nosotros éramos como una esponja que teníamos siempre deseos de aprender y siempre había preguntas que teníamos para pensar y para tratar de buscar una respuesta y por eso también había mucho diálogo con el equipo mucho permanentemente ¿cómo fue el cierre de esta experiencia que van a hacer hace no? ¿cómo fue el momento final? bien esta experiencia tuvo dos partes muy marcadas la experiencia del hospital y después en el año 89 por una cuestión política en el cual la población criolla se sentía como marginada y entonces y que no tenía una atención preferencial por una cuestión política lo sacan a Hilario del hospital de la dirección del hospital y entonces pasamos a trabajar en la zona sanitaria de alguna manera yo ya estaba trabajando con la capacitación que era más el trabajo en la zona sanitaria y entonces nos dedicamos solo a trabajar en la zona sanitaria esto fue una cosa muy traumática muy dolorosa además por muchos motivos bueno se dan cuenta que nosotros teníamos todo nuestro corazón puesto ahí pero además este hecho político como quiso poner un antes y un después de la gestión Ferrero y que cambió la gestión y ya no se podía hablar más de Ferrero entonces todo lo que se había hecho antes estaba mal todo lo que había que dejar de hacer los agentes sanitarios no eran atendidos eran rechazados en el hospital se desarmó todo eso nosotros durante todo este tiempo además habíamos logrado tener financiamiento para las tareas de trabajo en las comunidades y entonces eso nos daba un margen extra a lo que nos proveía el gobierno entonces por ejemplo si había una emergencia y había que mandar la ambulancia a buscar a alguien nosotros teníamos un margen que nos permitía hacerlo eso produjo la muerte de casi 60 chicos en un periodo de tiempo y fue algo muy 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 doloroso porque eran muertes evitables y eran por cuestiones que la gente no tenía que ver entonces empezamos a trabajar en la zona y empezamos a trabajar a seguir y fortalecer el trabajo en las comunidades y ahí nos encontró la epidemia de cólera que fue en el año 92 y en Formosa la verdad es que se se pudo soportar de manera muy distinta de lo que pasó en Salta porque los agentes sanitarios estaban preparados y trabajaron hicieron muy bien su trabajo fueron reconocidos también y como eso se articuló desde la zona sanitaria realmente se pudo hacer un trabajo intersectorial con el tema del agua los caminos y todo eso que permitió dar lugar a eso y eso también de alguna manera para el nivel político visualizó de alguna manera la fuerza del trabajo en las comunidades y la eficiencia del trabajo en las comunidades en una de las asambleas que habíamos hecho con las comunidades habíamos mostrado el trabajo de los últimos años y habíamos discutido y entonces después de todo el debate que se hizo y todo eso Hilario pensó bueno teníamos todos los rollos de papel armado y Hilario dijo bueno quizás esto hay que ir a mostrárselo al gobernador y entonces se fue pidió una entrevista con el gobernador y se fue con todos los rollos para mostrarle cuál era la situación de salud y las problemáticas que teníamos las que habían mejorado las que seguían sin o con menos o con menos modificación y a partir de ahí entonces empezó como una relación un poco distinta con el nivel político y después entonces en el año 94 a Hilario lo nombra ministro de salud de la provincia de Formosa entonces primero va Hilario a Formosa yo que va a cargo de la zona sanitaria y después yo voy a trabajar en el ministerio porque lo que nos dábamos cuenta era que estábamos teniendo un techo es decir los cambios que había que eran necesarios seguir haciendo dependían mucho del nivel político y no era no estaba en nuestras manos esa toma de decisiones entonces Hilario fue ministro por dos años prácticamente y estando en el ministerio se realizó también un trabajo muy interesante que fue la organización territorial del sistema de salud entonces con la participación de los referentes de toda la provincia se definieron áreas programáticas y distritos de salud y ese trabajo que fue un trabajo participativo un trabajo científico porque es decir había una teoría de la teoría de los lugares centrales que se utilizó para poder determinar los flujos de la población y entonces cómo deberían organizarse territorialmente el sistema no solamente se definió territorialmente el sistema sino que además también en la parte estadística se definió la organización de la información en base a esta definición territorial entonces todavía hoy quisieron sacarlo pero la gente se había apropiado de eso y no pudieron todavía hoy la información de los hechos vitales en Formosa está organizado por área programática y por distrito de salud entonces cada efector de primer nivel de atención puede tener los datos de su propia área programática para su trabajo en salud y bueno después Hilario dejó de ser ministro pasamos a ser personas no gratas Hilario vino a Buenos Aires y yo sigo estando en Formosa en realidad yo nunca me había planteado lo académico porque yo me había planteado más el trabajo comunitario pero en el año 93 creo la universidad la universidad del nordeste con un convenio con el ministerio de salud empezó a dictar una maestría en salud pública y entonces a mí me parecía muy interesante poder hacerlo porque yo ya había tenido toda una experiencia de trabajo en el sistema de salud y quería poder hacer esa formación como para poder reflexionar y hacer como una síntesis de eso entonces empecé a hacer la maestría 16.000 kilómetros recorrí para poder hacer la maestría porque tenía que ir y volver de Juárez una vez por mes y eran 500 kilómetros de ida y 500 kilómetros de vuelta y para mí fue algo muy muy rico muy 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 interesante por varios motivos un motivo era bueno esta cosa de poder reflexionar más teóricamente sobre las prácticas y poder analizarlas y por el otro lado porque yo soy bioquímica y el medio es médico hegemónico y entonces está la percepción de que una bioquímica no sabe mucho de salud y los que saben de salud son los médicos y tener la formación de la maestría de alguna manera me legitimaba por el con el hecho de la formación en ese momento yo no pensé en enseñar en la universidad ni nada por el estilo porque yo estaba viviendo en Ingenieros Juárez y estaba trabajando ahí y no es decir en realidad yo cuando fui a Juárez había ido pensando que iba a estar dos años y estuve 18 y no sabía para adelante qué iba a hacer pero bueno cuando fui a Formosa para trabajar en el ministerio necesitaban un profesor de salud pública para la carrera de obstetricia que se había abierto y entonces me ofrecieron trabajar y como a mí la docencia me gusta mucho dije que sí y entonces empecé ahí a trabajar en la carrera de obstetricia y después bueno cuando fue que salimos del ministerio y encontré en la universidad un espacio en el cual poder seguir creciendo y el hecho de tener una maestría me ubicaba académicamente en un lugar distinto porque no había en Formosa muchos docentes de la universidad que tuviesen la formación de posgrado y después de en el año no me acuerdo ahora 2009 por ahí en otro de los de los reveses entró un decano en la facultad que bueno era este teníamos una posición políticamente distinta y entonces este más o menos este yo seguía siendo docente pero estando bastante en el freezer surgió la posibilidad de hacer el doctorado en ciencias cognitivas en la une con el doctor Samaja y entonces yo tenía ganas de hacer alguna formación más de posgrado y me anoté sin sin saber mucho este en qué que iba a resultar pero era las posibilidades que teníamos y realmente fue una experiencia maravillosa este sumamente rica sumamente valiosa de gente excelente de abrir cabezas y todo eso y ahora ya casi a punto de jubilarme estoy haciendo mi doctorado mi tesis de doctorado así que este ha sido una una trayectoria un poco este poco común digamos querés hacer un comentario final de una cuestión que te gustaría comentar para ir cerrando y tengo otra pregunta previa a ver decime porque vos comentaste la importancia de las jornadas de atención primaria y de la vida y de la sociedad en toda la cuestión formativa Samaja vos fuiste una de las personas que fuiste creo que todos se encuentran previamente de las jornadas de los 7 o 8 años que nosotros hicimos salvo la última y Samaja era un invitado de las jornadas que participaba vos lo conociste de ella Samaja o lo conocías no yo no lo ubico a Samaja de ahí este yo la este el doctor Zurita del Chaco que es el que fue el director de la maestría la esposa la esposa de Zurita trabajaba con Samaja en la maestría en metodología de la investigación y Zurita y Samaja en algún momento estuvieron juntos y yo conocía a Samaja de los comentarios de ellos pero yo no me acordaba de haberlo visto en las jornadas así que yo lo descubrí como docente que fueron las últimas clases que él dio porque ya estaba enfermo en el doctorado y bueno realmente fue muy muy fuerte porque aprendí de él como modelo de docente es decir un hombre muy generoso y este y muy deseoso de que los demás este aprendan y conozcan y este y que nos aliviaba las tensiones porque para mí fue un esfuerzo meterme con los filósofos y la ciencia cognitiva desde la bioquímica que ni te cuento pero este pero fue un recorrido muy interesante ¿qué disfrutarán algo más? ¿sabes? no sé a veces este la vida nos pone en los caminos que que no que no que no nos imaginamos pero creo que que digamos este realmente en la parte de la salud todavía hay mucho para para hacer y mucho para recuperar porque hay muchas cosas que que de alguna manera este el neoliberalismo ha ha menguado ¿no? ha este ha inmovilizado ha este ha puesto otros códigos que que no que frenan un poco la lucha para un derecho humano tan importante como el derecho a la salud y que todavía es una deuda muy grande en el país todavía hay desigualdades sumamente injustas que no están siendo resueltas así que hay que seguir luchando lo que no están Gracias por ver el video